ya digamos que mis altavoces que ustedes pueden decir de que con estos altavoces que ya llevo muchos años ahí que lo tengo que ya están bastante caducados ya me están empezando a fallar y no puedo arreglarlo en nada el altavoz derecho ya me está empezando a fallar pero el altavoz izquierdo todavía sigue sigue funcionando pero yo con estas condiciones de los altavoces así yo creo que yo puedo considerar de quienes voy a necesitar unos nuevos altavoces y justo aquí y justo aquí hoy me ha llegado el paquete este que había pedido hace unos días atrás por el amazon estos altavoces que he comprado así para que los cambie por el otro que otra cosa de la marca de de truce que también la misma marca que tengo ahí con mi ratón porque ahí tengo todavía la caja y a la izquierda me compré como un mando como un mando genérico bueno lo tengo ahí con los auriculares nuevos que tengo comprado mira es decir es que estos son los nuevos es que estos son algo que he comprado como había anunciado y los que están rotos los he dejado ahí arriba que que ya no me funcionan y por eso lo que me va a quedar ahora primero es sacar primero estos auriculares y así cambiarlos por el otro bueno por los otros que están ahí así que primero déjenme que saque estos altavoces de ahí y entonces empezaré a sacar de la caja los nuevos ok ya después de esto he puesto ya los altavoces ahí arriba junto aquí a donde tengo como si fuese en esta puerta que está como justo allá al lado donde está ahí mi cuarta hora y que esto lo llamamos el almacén porque aquí es donde ponemos ya las cosas antiguas que no sirve ni nada y por eso lo tengo ahí arriba ahora con el techo un poco algo fastidiado y ya por eso es que también tenemos como otras cosas tenemos allá a homero bueno ya a homer y también tenemos a bonito y ya bueno volvamos al cuarto y bueno aquí aquí tengo la caja con los nuevos altavoces así que vamos a vamos a desempaquetarlo con mi mano izquierda que no soy zurdo esta es la cámara de mi teléfono donde puedo ponerlo ahí para que tenga un mejor ángulo ok este es el mejor ángulo que puede conseguir con la cámara así para que no se caiga que usando básicamente la cámara frontal que la que tengo puesta ahora ahora mismo y aquí todavía tengo la caja así que vamos a ver si podemos abrir lo mejor que la clase de pegatinas que tiene esta caja oh dios santo oh dios santo quitándole la pegatina se se ha pegó un poco con el papel y ahí lo que ha pasado pero es que así es así es la cosa hasta y tengo que hacerlo ahora con el otro de aquí sorprendentemente por este lado no se ha despega un poco ahí la pintura la más y al bueno a ver ya que tengo esto a ver a ver saquen un poco de la caja de seguro que aquí dentro tendrá papeles de instrucciones pero yo no necesito instrucciones yo sé cómo podéis esto bueno la caja la ponemos ahora afuera pero hay este papel ah con bilacionita bueno sacarlo de sus papeles y ahora lo pondré en esta posición porque ahora voy a volver a coger la cámara para que le eche un vistazo más de cerca bueno es que no se verán tanto porque es que son los altavoz en negro y por eso por eso no se ve tampoco ahí pero me da la misma marca el de truce y como y como se ve aquí esto funciona por por usb y por cable para conectarlo al altavoz es que yo digo yo en estos días ya esos días tenemos ahí cosas que funcionan por usb y no por y no por enxufes ahí para cosas de ordenadores como lo que tengo ahí con mis auriculares ahí que no los tengo arreglados y bueno ahora hace falta un poco de de mover cables y tal para ponerse al ordenador así que denme un segundo que se los iré ahí poniendo bueno ya por lo menos puedo decir de que ya una vez sacado de la caja ya he puesto ya los cables así es como lo tengo ahora es que hay por no decir es que he tenido también que mover el monitor a la izquierda porque como son algo pequeños pues así tengo un poco más de espacio para estar más como más a la a la izquierda de donde está me está bloqueando ahí mi torre de ordenador por cierto de de estos altavoces es que eso se apaga y se encienden automáticamente porque es que simplemente para apagarlo simplemente puedo hacerlo así ponerlo a cero y para subirle volumen pues digo para encenderlo y subir el volumen pues hago esto por eso no es que lo ponga así es que por no decir aquí ya tenía aquí tengo aquí tenía ya una música abierta así para reproducir lo que es una de las música del remake del estrio rage y por eso es que con la música del estrio rage remake junto ahí con las clásicas esos son mis favoritos y por eso vamos a ver qué tal se escuchan bueno por lo menos con música eso se aproban algo pero vamos a probarlo con un juego vamos a probarlo 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 Bueno, por lo menos pude decir de que estos altavoces funcionan sin problemas Así que diría que con esto tengo ya mis altavoces recuperados Bueno, al menos con unos altavoces nuevos y por lo menos sin problemas Estaré a gusto con estos altavoces Y bueno, eso fue todo Así que, adiós